Hey que tal hermanos, como están? Espero que estén muy bien, que se estén pasando de maravilla El día de hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio, les voy a mostrar como usar correctamente los snap caps pero ya en el campo de tiro, recordemos que yo en un video anterior cuando se los mostré les dije que es para practicar en caza en seco, si, pero también son herramientas muy buenas a la hora de ya estar en el campo de tiro para poder ocasionar una traba, una traba en el arma y esto nos va a facilitar la práctica de poder en dado caso hacer nuestra maniobra para desbloquear la recámara o simplemente cambiar nuestro cargador, vamos a empezar, la vez que no sé si tenemos cuantos tiros en los cargadores pero llene como 4 o 5, en esos variaditos los snap caps y los cartuchos buenos entonces bueno, vamos a iniciar, de esta manera, nuestra silueta está en blanco y vamos a empezar de esta manera señores, ustedes pueden practicar sus cambios de cargador usando los snap caps vamos para acá, vamos con tal pegue aquí me parece que fueron 2 impactos, aquí fue 1, 1, eran 6 cartuchos señores los 6 los pegamos, los pegamos bien, estamos a una distancia de 10 metros aproximadamente entonces estamos más que sobrados es obvio que si los pegamos a 10, los vamos a pegar a 9, los vamos a pegar a 8, los vamos a pegar a 7 o en dado caso a 1 metro que es normalmente la situación en la que vamos a estar en peligro señores, vamos a juntar nuestros cartuchos, nuestros cargadores los cargadores son para tirarse señores los cargadores de glock son muy resistentes, en general los de todas las pistolas son muy resistentes realmente ustedes pueden sin problema alguno tirarlos, igualmente los snap caps los pueden aventar, se les pueden caer, los pueden tirar y no nos va a pasar nada son bastante muy resistentes y señores, no tengan miedo a practicar practiquen, practiquen, practiquen muchas veces no les va a salir yo ahorita ya venía varios ratos sin venir al campo y por eso pues venimos para empezar a afilar nuevamente nuestra puntería nuestras tácticas poder empezar con nuevos ejercicios aquí al campo no habíamos traído los snap caps el apéndix tampoco lo habíamos traído son herramientas que nos facilitan nuestro trabajo tanto en servicio, tanto en el campo de tiro para poder desempeñarnos mejor señores, les mando un fuerte abrazo un gran saludo y ya se las saben estamos pendientes